Susanita Tiene Un Ratón Susanita Tiene Un Ratón Susanita Tiene Un Ratón Un Ratón Chiquitín Que Come Chocolatito Ron Y Bolitas de Anís Duerme Cerca Del Radiador Con La Lua De Los Pies Que Sueña Que Es Un Gran Campeón Jugando Al Ajedrez Susanita Tiene Un Ratón Un Ratón Chiquitín Que Come Chocolatito Ron Y Bolitas de Anís Duerme Cerca Del Radiador Con La Lua De Los Pies Que Sueña Que Es Un Gran Campeón Jugando Al Ajedrez Le Gusta El Tujo El Cine Y El Teatro Baila Tango Y Rock And Roll Y Si Llegamos Y Nota Que Observamos Siempre Nos Canta Esta Canción Oh 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 Gracias por ver el video.